Esto queremos, a nombre de toda la hinchada orientista, queremos darse la bienvenida. Oriente sigue sumando importantes jugadores nacionales. Esta mañana fue presentado Milton Coimbra. Trata de colaborar con todo lo que pueda hacer solamente por dentro de la cancha y fuera de ella. No creo que hay un buen grupo de buenos jugadores. Luego de ponerse la camiseta al búfalo esta tarde se incorpora a la concentración verdolaga para ponerse a órdenes y su angelos. Estamos en forma de tener jugadores nacionales de ese mundo hoy. Y bueno, ya está recibido, estamos ahí acá. Y por ahí se puede conseguir tomar. De los cuatro extranjeros que Oriente tenía a prueba delantero paraguayo Carlos Alberto Jiménez fue descartado. Si hay un buen jugador, no puedo desplazarlo con verlo trotar acá. No puedo. No puedo.